¡Oh, sí! ¡Es verdad! ¡Eres Dante Koryu! ¡Eres miembro de las victorias! ¡Sí! Sabía que te conocía de algo. Yo también he visto algunos de tus combates. ¡Ese partido contra Aiger en Isla Combate fue una pasada! ¡Vamos! ¡Dragón! ¿Pero qué? ¡Ahora, Dragón! ¡Es hora de elevarse! ¡Y contra Inferno! ¡Estuviste increíble! ¡Arcoiris! ¡Flux! ¡Esto acaba aquí! Parece que no soy el único famoso por aquí, ¿eh? ¿Famoso yo? No sé qué decirte. Pues venga. Ahora que ya nos conocemos todos, ¿aceptas mi desafío? ¡Vamos, Príncipe Oscuro! ¡Combate contra mí! ¡Oye! ¿Tienes sapones en los oídos o qué? ¡Quiero que te enfrentes a mi Gambit Dragon! ¿Qué me dices, Príncipe Oscuro? ¿Gambit Dragon, eh? ¡Eso es! ¡Lucha con todas tus ganas! ¡Ja! ¡Que así sea! ¡Te dejo luchar contra mí! ¡Eh! ¡Qué fuerte! ¡Es Divine del Fire! ¿Verdad? ¿Me dejas verlo de cerca? ¡Oh, lo increíble! ¡Sabes muy bien lo que haces, ¿no? ¡Es de los mejores! ¡Basta! ¡Las trae aquí! Al enfrentarte al Príncipe Oscuro, has de saber el riesgo que corres. Todos los que combaten contra mí huyen aterrados. ¡Oh! ¡De verdad! ¡Pues yo no lo haré! ¡Bien! ¡Pero tú, paso en la cara! ¡Te ordeno que me temas! ¡Es la cara que se me pone por el pago! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Al ignorarme! ¡Papá, yo! ¡Papá, yo! ¿Hay información de él? Dante Koryu. Según esto, es uno de los mejores Bladers del mundo. ¡Ah, qué bien! Entonces, este combate va a ser de los buenos. No podría importarme menos este Dante. Lo que necesito son datos del combate contra Belfair. He descubierto que cuando lucha contra Belfair, el poder elemental de Pandora aumenta exponencialmente. Si logro analizar esos datos, podría aumentar aún más ese poder. ¿Y entonces? Debes volver a luchar contra Belfair. Y tendrás que aumentar tu poder elemental aún más para ganar. No, creo que no. Voy a ganar sin aumentar mi poder para nada.